Yo busco una nena Yo busco una nena Para quererla Yo busco una nena Para adorarla Yo busco una nena Ay, para besarla Yo busco una nena Y para acariciarla Ay, Berlín Yo busco una nena Que me dé caricia Yo busco una nena Que me dé ternuda Yo busco una nena Que sea bien chula Yo busco una nena Que me dé cariño Yo quiero una nena Que sea bien chula Y que tenga fuego Fuego en la cintura Yo quiero una nena Que sea bien chula Y que tenga fuego Fuego en la cintura Yo busco una nena Yo busco una nena Que alberlín Jeje Por ahí Sí, ¿verdad? Música ¡Gracias! Ando buscando A ella que me quiera Ando buscando A mi manera Ando buscando Y que me dé ternura bien chula Ando buscando Que me cariño Ando buscando Una herida bien chula Ando buscando Una herida bien buena Ando buscando Que me dé ternura Ando buscando Una herida chula Y vuelvo y te digo ¡Al Berlín! 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 ¡Al Berlín!